Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas? ¿Escuchas ya? ¡Sí! Ustedes saben que el presidente Bukele, no sé si recuerdan, pero cuando él inició su mandato como presidente en El Salvador en el 2019, él había hecho una partecita en ese discurso hablar con lenguaje de señas. Ahora les voy a decir algo que debe haber sido dicho hace mucho tiempo. ¡Vamos! 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 En las manos de nuestros profesionales, en las manos de nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos de nuestros escritores, en las manos de nuestros artistas, en las manos de nuestros pecadores, en las manos de nuestras amas de casa. Y por supuesto, en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos de todos, en las manos de uno y cada uno de los salvadoreños. Muy bien, solamente quería destacar esta parte, ¿por qué? Porque hace unos días hay una reconocida fundación, ¿qué es lo que hace esta fundación? Trabaja con personas que tienen discapacidad, no sé si está bien dicho así, auditiva. No escuchan bien o tienen una audición casi nula. En el 2019, 1.200 personas ahora pueden escuchar gracias a Starkey Cards. Esta fundación fabrica esos aparatitos que ayudan a la gente que no puede oír bien o que tiene la audición casi nula. 1.200 personas fueron beneficiadas. Una donación de 2.4 millones de dólares que recibe el país, que recibía El Salvador solo en esos aparatitos. Esto que les digo es en el 2019. Este video que vamos a ver ahora es del 13 de octubre del 2019. Donde el presidente Bukele ya trabajaba con esta fundación y ya trabajaba con estas personas que tienen esa capacidad reducida. Estamos hablando de una donación de 2.4 millones de dólares en aparatos. Pero si a esos 2.4 millones de dólares le sumamos todo el trabajo para buscar a la gente, tabularla, hacer el evento, entregarlo, ponerlo, los doctores que vienen de afuera, instalar los aparatos, toda la gente, los viajes, etc. Pues la donación es mucho mayor. Un caso de un muchacho que nunca había escuchado. Y entonces cuando le... Porque hay unos que escuchan poco y que ahora van a escuchar bien. Pero hay algunos que nunca habían escuchado. Y pues yo le preguntaba, ¿y qué tal le escuchás? Y él me decía, o sea, solo se ponía contento, pero no podía responderme porque nunca había escuchado. Por lo tanto, aún no ha aprendido a hablar al 100%. Ahora ya no va a tener ninguna limitancia. Va a poder hablar al 100% o oír música. No es lo que vale el aparato, que son 2.000 dólares por persona, sino que es lo que ahora los va a beneficiar a todos ellos en su vida. Bueno, les aseguro que se van a emocionar con este video, amigos. Pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. Poquito a poco, primero quiero ir haciendo un repaso y por qué se dio ese reconocimiento a esta fundación. Que no se las voy a repetir porque soy malísimo. Sepan disculpar, soy malísimo para pronunciar. Algunos críticos y exigentes, los más exigentes, ¿no? Dirán, no, pero son donaciones y qué sé yo. Está bien, perfecto. Pregúntense qué hubiese hecho ARENA y FMLN con estas donaciones. Simplemente háganse esa pregunta y déjenmelo ahí en los comentarios qué piensan. Estoy casi seguro que esto no hubiese llegado a las personas que lo necesitaban o los hubiesen puesto a la venta. ¡¿Qué haces vosotros, qué haces vosotros, qué haces vosotros, qué haces vosotros! ¡Había un ratón! ¡Había un razón! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Escuchas? ¿Escuchas ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Mira la pelota, Patricia! ¡Pi-ga-chu! ¡Pica arriba, pica abajo! ¡Pica al lado, pica al otro! ¡Pi-ga-chu! ¡A-E-I-O! ¡Bravo! ¡Javier! ¡Presente! ¡Dani! ¡Presente! ¡Mateo! ¡Presente! ¡Cristian! ¡Sí! ¡Presente! 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 cuando vi este video, impresionante nadie puede lograr mucho solo pero juntos podemos cambiar el mundo dice, y le vuelvo a preguntar a la gente que dice, no, pero son donaciones, a los más exigentes, sobre todo a los más exigentes que antes no hablaban, antes no decían nada antes era ver, oír y callar antes no decían nada, ¿por qué? porque por la inseguridad, seguramente les hubiesen ido a tocar la puerta, algunos que tienen algunos tatuajes, les hubiesen ido a tocar la puerta de parte del gobierno pero ahora son exigentes, ¿viste? ahora son exigentes, son donaciones, excelente ¿qué hubiese pasado con los gobiernos anteriores? déjenmelo en los comentarios, ¿qué hubiese pasado con los gobiernos anteriores? yo soy padre, ¿no? para el que no sabe, soy padre de familia y ver esto me liquida para nosotros oír algo súper normal y escucharlo al chico, saber que, no me cuesta hablar bueno estas son las placas que le obsequiaba Starkey, Starkey, perdón o Starkey, perdón si lo pronuncio mal son las plaquitas que le obsequiaba, ¿no? la fundación, de tantos años de gobierno de tantos años de estar trabajando con el gobierno, por eso les mostraba las imágenes del 2019 acá la primerísima dama la mejor primera dama, realmente la mejor mejor primera dama, el mejor presidente sin lugar a dudas, no hay dudas, amigos, no hay dudas, el mejor presidente y acá las caras los protagonistas, se podría decir ¿no? de la fundación Starkey, o Starkey, quedate con quien te mira así, ¿no? quedate con quien este es para hacerle un zoom, amigos este es el presidente Najib y quedate con quien te mira así no, 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 la mirada de Gabriela es enamoradísima quedate con quien te mira así, ¿eh? ¿sabes por qué te das cuenta? porque los ojos los ojos muchas veces hablan es decir, vos si vos le tapás los ojos te das cuenta que la mirada sigue siendo lo mismo sigue demostrando lo mismo que lo que demuestra la sonrisa ¿verdad? vean la sonrisa especialmente, de oreja a oreja y vean la mirada la mirada refleja la mirada refleja mucho es así, ¿eh? hay más información la primera dama Gabriela de Bukele ha trabajado con Starkey Foundation desde el 2017 cuando ella lideraba la Secretaría de la Mujer y la Familia y el presidente Najib Bukele era alcalde de la Alcaldía San Salvador con la llegada de nuestro gobierno se han coordinado tres misiones de donaciones de aparatos auditivos 2019 1200 beneficiados 2022 2400 beneficiados 2024 2400 beneficiados más con los otros políticos toneladas de medicamentos enterrados recuerdan mira, ahora que me lo decís trueno recuerdan el momento en el que Najib Bukele fue cuando recuerdan que había acusado al presidente Najib Bukele de que se habían robado unos aparatos que había donado la embajada estadounidense unos aparatos respiradores y en ese discurso el presidente Najib Bukele había dicho que gobiernos anteriores eran yogures que eran donaciones que venían con una etiqueta y los estaban poniendo a la venta gobiernos anteriores al gobierno de Najib Bukele que eran del FMLN Warena bueno más o menos lo mismo ¿no? bueno ¿qué es lo que habían hecho con esas donaciones? bueno esa empresa que había donado esos yogures los habían hecho de color verde para que la gente no los comprara es decir vos abrías el yogur y era de color verde si lo llegan a encontrar se los voy a estar poniendo ese discurso leche era la leche en polvo verde gracias Carlos Hernández muchas gracias acá me corrigen en los comentarios en la mente de ellos que siempre se han robado las donaciones que se robaron las donaciones de los terremotos que se robaron el abono incluso yo recuerdo que hubo un país que nos condicionó una donación de leche y pidió que para enviarnos leche la iba a enviar color verde o sea le iban a poner colorante a la leche no no en nuestro gobierno por supuesto antes no sé si recuerdan eso de la leche verde le iban a poner un colorante dijeron que decían que estaba vencida que nos habían mandado leche vencida y no fue eso sino que el gobierno que nos donó que no fue el de Estados Unidos fue un país europeo nos donó una leche con colorante porque aquí la leche que donaban la vendían y aparecía en los supermercados y claro decían chiquito donado pero nadie leía eso la gente la compraba la leche donada y no llegaba la gente que iba a ser regalada la vendían a precio normal entonces este país dijo queremos donar a El Salvador pero como hacemos para que no se la roben entonces a alguien en ese país se le ocurrió pintémosla de verde un colorante no dañino para la salud para que cuando si alguien la compra en un supermercado y le sale verde va a decir esto no sirve y entonces no la pudieron vender y El Salvador no aceptó el donativo porque no se la pudieron robar o sea como se iban a robar la leche verde yo no digo por ahí que el gobierno de El Salvador es perfecto y que nada se les puede criticar no pero bueno hay que rebuscársela un poquito un poquito más para criticar